12 años han transcurrido desde que el 5 de junio del año 2011 se inaugurara en Campechuela el Parque Ecológico Rosalena Simeón Negrín, institución educativa dedicada a promover el cuidado y preservación del medio ambiente. Decirles que el parque ecológico desde su génesis surge a raíz de la transformación de un micro vertedero. Hoy por hoy estamos hablando ya de una institución educativa de referencia nacional, que ostenta ya la cuarta corona otorgada por el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Sururbana y Familiar. Pero estamos hablando de una institución educativa que ha socializado esta experiencia a varios eventos, tanto internacionales como nacionales. Hemos generalizado estas experiencias en las diferentes instituciones educativas, en las diferentes comunidades, con un único objetivo y único fin, y es el de crear esa necesidad de esa cultura y de ese valor, ese valor ético de cuidar y conservar el medio ambiente. En esta institución, el trabajo con los niños tiene un papel preponderante. Los niños son la razón de ser en este tema, de crear esa cultura y esos valores, porque el futuro del planeta está en las manos de estos niños. Durante poco más de una década, este ha sido un sitio de visita obligatoria para los amantes de la naturaleza, que reconocen la labor de los habitantes del reparto Marcial Jiménez en favor del medio ambiente. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.